Eres mi amante bandido La caca de vaca, conoce a su nueva amiga Es un corazón malherido Uy Uy, esta caca es nueva Esta no estaba Esta podría ser mi nueva amiga del alma Oye, ¿tú tienes boca para poder hablar o no? Hostia, sí que tiene Tiene ojo Voy a tener que decir algo Ya está Esto siempre funciona Bienvenida al barrio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por cómo voy a estar? Pues aquí, he hecho una mierda Toma ¿Te ayudo? Joder Tú eres mi amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Tú eres mi amante fiel Tú eres mi amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Te quiero Te quiero Te quiero Amén.